Empiezo ya el vlog con un gallo, el gallo de levantarme tardísimo Buenos días mis amores, bueno, buenas tardes, son las 3 de la tarde Yo estaba debatiendo si iba a grabar mi vlog o no iba a grabar Y ya sabes que me voy a poner a grabar Así que aquí estoy yo en el baño, para variar, porque me estoy preparando para desmaquillarme Y ya que ayer, como vieron al final del vlog, me acosté súper tarde editando, haciendo las cosas en la casa Además estaba súper cansada y no me desmaquillé Bueno, lo que hice fue ponerme un poco de máscara de pestaña ayer en la noche y hacerme las cejas Ya creo que se fue y así es muy bien, me acosté a dormir señores Que para que yo haga eso tiene que ser que yo esté muy, muy, muy cansada Muy cansada porque yo nunca me voy sin desmaquillarme a la cama Pero nada, aquí es donde yo pongo los algodoncitos, estos de aquí Los disquitos de algodón y adentro tienen también esto de aquí Y me estoy desmaquillando con agua micelar Porque como no es mucho lo que tengo que quitarme con el agua micelar Se va rápido, simplemente un poquito de máscara de pestaña que miren esto Más marcadas mis ojeras de panda y en la ceja Parece que no, pero miren si tenía producto de ceja al menos en este Pero bueno, que les cuento señores Hoy es domingo, ustedes saben que los domingos nosotros comemos con mi suegra En familia, mi suegra cocina súper rico Pues ella cocinó súper rico Y ya comieron ellos también Yo no señores Ayer ustedes vieron que comimos pasta en la noche Nosotros no somos de comer pasta en la noche No sé que sea una festividad, navidad Así que es la comida que se hace, ¿no? La pasta, muy típico aquí Pero no somos normalmente de comer pasta en la noche Siempre la comemos en el almuerzo Y cuando la hago en la noche De verdad que al otro día, señores, puedo estar sin comer Porque no, o sea, no me viene Todavía estoy llena Yo creo que lo de ayer Y cuando mi suegra nos llamó para comer Ni mi esposo ni yo Ninguno de los dos quisimos comer Nos tomamos un cafecito ahorita así con un poquito de leche Y creo que va a servirme para todo el día Hasta por lo menos a eso de las seis Si me entra hambre me haré un snack Pero sí señores, sin ganas de comer Levantándome a las dos de la tarde Fue que me levanté a las tres Le estoy grabando Así realmente mi real life Yo me puse ahora a hacer una lavadora De las últimas que tenía que hacer ayer Llevé ahora la ropa para la lavandería Y ahí puse la lavadora De aquí a tres horas que termine de lavar Entonces me tocará simplemente tenderla Y espero que se seque Porque el día, les digo, está súper, súper nublado ¿Listo? ¿Ven? Ya, ahora sí me siento mejor Ay, Dios mío Me siento mejor ya una vez que me desmaquillo Como ven, no tenía mucho, les digo No era mucho maquillaje Pero ni eso yo dejo en mi cara Ni eso yo dejo en mi cara Que es un día normal en mí Así es que de verdad que estaba súper, súper cansada Para yo irme a dormir Así Voy ahora a lavarme con un detergente A ponerme simplemente cremita No me voy a poner nada Hoy voy a salir con mis amiguitas Después de tanto tiempo Voy a salir con ellas Sí, después de como cuatro o cinco fines de semana Voy a ir a comerme una pizza Entonces ese será el plan de la noche Déjenme guardarme un momentito la cara Este es el detergente que usan hoy Es de Pixi Y es un detergente en gel Ayer que estaba yo limpiando aquí en el baño Que es donde yo tengo guardado mis pelucas Señores, hace tiempo que yo no me pongo una peluca Hace tiempo, de tiempo, de tiempo Que no me pongo y tengo bastante peluca Y saqué una y es Pero ni siquiera me la probé ¿Esta cuál es? Ni me acuerdo ya Ay, está muy bonita Y con estas trenzas Creo que voy a grabar un video En la semana que viene Antes de que me quite las trenzas Porque siento que con estas trenzas Me las voy a poner Ya que cuando llevo extensiones No me las puedo poner Pero con trenzas sí Creo que así sí me las puedo poner Ay, me las voy a probar con ustedes Miren eso como yo le he enredado Señores, esto es una peluca de pelo natural Miren eso Tan bonita Yo la enredé toda Por guardarla mal No, no está bien, maipo No está bien Pero miren qué bonita es Es súper larga Y como les digo Es de pelo natural Déjenme ver si me la puedo poner aquí Para que ustedes vean Aunque necesito un gorrito y eso Mirenme Ahí me la puse simplemente por arribita Y no, siento que las trenzas sí Están un poquito gorditas Entonces se ve como que el busto Por ejemplo aquí donde tengo las dos trenzas Y aquí también Pero sí, creo que me la puedo poner Como para un video Antes de que me pongan las extensiones Ay, volver a poner menos perloco Miren eso Yes Se ve bonita Y esta es de las que tú te puedes pegar La parte de adelante No, esa es mía ya vieja Dice mi esposa Ah, te llegó la peluca Dígale, no, esa es mía vieja Esta tú la puedes pegar aquí Con pegamento de peluca Y parece como que natural ¿No es? Esto es buenísima De la marca Nadula Dígame cómo me veo con este cabello Que yo las extensiones que me voy a poner Son más o menos de este largo Pero son rizadas Rizadas, rizadas Pero este cabello también me gusta Pero siento que también se ve bonito así este cabello Es muy, muy liso a él O sea, a él cuando tú lo planchas Es así de liso Nada Ay, ay, ay Pero sí, tengo muchísimas pelucas Mis amores Muchos de ustedes No sé si en el canal de belleza Sabrán que yo usaba muchas, muchas pelucas Para cambiar de look Ya les voy a mostrar Para cambiar de look Para eso mismo, ¿no? Para tener siempre un look diferente En cada maquillaje En cada video Ya después me puse las extensiones Y como que no las usé más Pero siempre las tengo aquí Bien guardaditas Bien guardaditas Ya vieron que estaba un poco enredada En su cajita, ¿no? Vengo todo hasta con lo que viene El gorrito Esto aquí para cubrirte la wig cap Hasta las pestañitas Todo en su cajita perfectamente Tengo también las mías baratitas Que yo compraba en Amazon Que eran sintéticas ¿Esta cuál es ahora? Miren lo bien guardadita que está esta señora Miren ¿Vieron? No soy tan, tan desordenada Miren eso Miren qué organización la mía ¿Esta cuál es? Hay una también que hice yo No me quedó tan bien Porque era la primera vez que hacía una peluca Me mandaron como Ay, esa está bella Esto es una belleza también señores Bueno Por muy ordenada que estaba ¿No ven? Siempre se enreda un poquito Miren Se enredó un poquito en la parte de abajo Tal vez el tiempo que estuvo así Pegada Pero esta también es cabello natural ¿No ven? Súper suavecito Súper suavecito Y esta es esta marca A ver Esta yo las estoy encantando señores Porque cuando vaya para Cuba Yo tengo un amiguito mío Que es el ¿Cómo le puedo explicar? Es un amiguito mío De la comunidad LGBT Y Q creo que se dice Y siempre siempre Él ha querido pelucas Cada vez que me veía en los videos Me comentaba siempre Ay, qué linda es esa Qué linda es la otra Entonces yo Como las uso simplemente Para los videos señores Yo no salgo con peluca Que les quede claro Que a veces Se malinterpreta Yo nunca jamás he salido Con una peluca Y no pienso salir No por nada Pero no sé No me siento segura Yo tengo miedo Que venga un ágil Y me las lleve No sé Entonces yo las estoy guardando Para cuando vaya a Cuba Se las voy a llevar a él Todas Todas estas Digo Le tengo pelucas naturales Aquí para ti Que seguramente Te van a encantar Te van a encantar Y es todo contento No veo la hora Que vaya a Cuba Para sus pelucas Miren esta también Qué bonita Bueno, ahí las tengo Puestas malísimas yo Pero sí Está hermosa Este también No sé Yo las sí Las uso para los videos Así una que otra vez Me las quito Pero las tengo bien guardaditas Por eso mismo Porque cuando vaya para Cuba Una maleta será de peluca Solo para él Solo para él Que sé que le encanta Le encanta Me las pide siempre Entonces se las voy a estar Regalando todas a él Toditas Ay Bien es Esto te lo puedes peinar Así del lado Del otro lado Señores Hace tiempo que no veía yo Mis pelucas Y esto también Si te la pegas Con el pegamento ese Para pelucas Te la disimulas bien Con maquillaje Te queda perfecto Te voy Mario, ¿cómo me veo? No me la quiero quitar No, está de pinta ¿Pero qué significa? Bien o mal No, no Muy bien Muy bien Ah, ¿por qué tú dices Está de pinta? No, no Pero les digo Que mi esposo Cuando dice esas malas palabras Cubana No sabe qué algo decir Está guapa Guapa Ok, dice que me veo guapa Es cuando dice malas palabras En cubano No sabe el concepto Él lo dice así como así Entonces tú piensas Que te lo está diciendo por mal Y al final te lo está diciendo por bien O sea Él es loco Él las aprendió y ya Pero la suelta cuando dice él Entonces dice me Dígale Dígale ¿Cómo me queda? Dígale Ah Te queda de ping Cubana style Y sabe lo que quieres decir Dígale ¿Pero qué significa? Bien o mal Dice No, no Guapa Guapa Ay, sí Me gusta esta Me gusta Quiero que en vez de ponerme risada Me voy a poner un cabello así Ay, no sé No sé No sé O sea, yo después digo así Me voy a poner así Después quiero risado Miren por atrás cómo se ve Y eso que la tengo puesta O sea, la parte de abajo no está cubierta Qué linda Bueno, ya 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 que este vlog va a ser de probar pelucas y ya Les digo Las tengo que cuidar bien Porque son para mi amiguita y a 10 Yo se las voy a regalar O sea, se va a poner súper feliz y contento Cuando yo llegue a Cuba con sus pelucas Se va a poner muy contento De verdad Muy, muy contento ¿Qué más tengo por aquí? ¿Esto qué es? Ah, este es el cabello de las extensiones Que yo me pongo, señor Miren No es este Sí, es este el cabello Pero Que a mí me lo mandaron Porque viene el cabello completo Como para hacerte una peluca Pero Yo nada más me lo puse como extensiones cosidas No como peluca Y este es Pero el cabello Miren Esta es la parte nueva de adelante Yo ya me lo voy a poner El que tengo del año pasado Es buenísimo Muchas me preguntaron en los vlogs Maipú Dame la página del cabello Donde tú te lo compraste Maipú Qué bonito se ve el cabello Pues es este de aquí Miren, señores Así Y lo bueno que es, señores Que tú te lo peinas O cuando te lavas el pelo Regresa así Rizadito Bello Hermoso A mí me duró muchísimo Ustedes lo saben Y la página No me acuerdo ahora Como es que se llama Pero está en mi llave de belleza Está en mi llave de belleza Pueden ir allí a buscarla Creo que fue uno de los últimos videos De cambio de looks Así de extensiones Cuando me quité las prensas Del año pasado No este año Sí Exactamente Me quité las prensas Y me puse este cabello Y dije exactamente Lo voy a hacer este año Tengo que lavarlo Destilarlo Tengo más Tengo más, señores Tengo esto Esto que puse ahora Esto es otra peluca Ay, esta es blanca Esta es sintética También se la voy a llevar Porque este Yo la usé simplemente una vez ¿No? Para Halloween Y ya después No la usé más Tal vez la usé también Este año para Halloween Pero siempre se la mantengo así ¿No ven? Para que cuando llegue a Cuba Él las pueda usar Que le encanta Me digo de cada vez que eso Me habla siempre de peluca Él no me llama para hablar conmigo Él me llama para las pelucas No, no es verdad Pero sé que le encanta Le encanta Miren eso Lo larga que es esta blanca Yes No ven estas Se ven un poco más falsas Porque no tienen como que la mallita Sino que te quedan eso ahí Por eso yo las uso simplemente para videos Para maquillajes artísticos También las otras negras No es que saco un negro Pero les digo Miren así como es la parte de atrás ¡Tarán! ¡Oh my God! ¿Qué es esto? En esta hice un maquillaje de Halloween Que quedó muy bonito Pero eso es lo malo que tiene el pelo sintético ¿No ven? Que al momento se deshila Todo se... Se enfrisa como digo yo Pero está bonita La bien que está así Si no las acomodas como es señores Él lo que encuentra en Cuba Es un estropajo de pelo Es un estropajo Si yo no se la llevo bien así envuelta Porque las sintéticas Eso es lo malo que tienen Que tienen que cuidarlas mucho Mucho, mucho, mucho Pero yo todas las tengo No ven en sus cajitas Bien cerradas Les digo Son una maleta de pelucas para él Porque obviamente Estas usadas que ya tengo Que no las uso mucho Porque les digo Las uso para grabar nada más Se las voy a estar llevando Pero también les voy a estar llevando Pelucas nuevas Antes de ir a Cuba Voy a hacer una compra Tal vez de tres pelucas naturales De estilos diferentes De los que tengo aquí Y en total Les voy a llevar Esas tres nuevas Más todas las que tengo aquí Todas, todas, todas Que se quede con ellas Y esta, ay esta era una de mis preferidas Miren esto señores Esta la usé muchísimo Para los videos Mucho, mucho, mucho Esta fue Es la más viejita yo creo Porque fue la que más usé Y si miren Hasta más se me abría Esta no se la voy a dar Ya está viejita Hasta más se me abría Como que esta parte de aquí Y yo lo que hice Fue hacerle un nudito Para poder aguantarlo ¿No? Creo que no me la voy a poder ni meter Porque tiene ese nudito ahí No sé Esto me encantaba señores Me encantaba Si yo tuviera mi pelo afro ¿No? Que cuando me lo alice Me quedara así con cantidad Como una peluca así Corto pero con cantidad Ay yo Yo creo que me hiciera este corte Me encanta Es cortito aquí Un poquito más larguito En la parte de abajo Justo como estoy yo Bien cortito aquí Aquí como que lo tengo más larguito Entonces creo que me haría Un corte así Pero lo que pasa es que Cuando yo me alizo mi cabello Con el de rizado Es así señores Un poquito de cabello que no O sea Es esto lo que me queda Cuando yo me alizo el cabello Esto Y miren todo lo que queda por allá O sea Es esto lo que me queda Por eso es que no me lo alizo O sea Lo pienso mucho antes de alizarlo Porque como más tengo es afro Cuando lo tengo afro Es como más se ve que tengo cabello Bastante Pero cuando lo alizo Es así de poquito Pero bueno Esta es Esta luce muchísimo Mucho mucho También es de esas que Tienen entrada falsa En la parte de adelante Porque es sintética Pero es un sintético tan bueno Que desde que yo la tengo Yo la peino y todo Y queda perfecta Quiero con la boca Esta semana Para grabar un video En el canal Me gusta Aprovechando Porque ya creo que Esta es la última semana De las trenzas Ya la semana que viene Posiblemente me vean Con extensiones Ay, 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 ay Se acabó el tutorial De trenza De trenza De paluca Porque hace trenza Porque hace trenza Y se acabó el calor Pero sí Tengo muchísimas Mis amores Aquí tengo otras Dos Otras Ahí debajo está Hay como otras Tres más Pero en otra ocasión En otra ocasión Se las muestran Miren para acá Que le hizo la abuela Le costó el pelo Le costó la risa Menos mal Ahora sí Se siente muy fresco Miren eso Se lo costó su abuela Ella Ella es Bueno, les digo Que me huele Mucho 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 ¿Te dolió? Sí Porque era demasiado alto Señores Tenía los risos Que cuando se los tiraba Le llegaban más abajo De la nariz Aquí Porque tú lo veías Así encogido Pero cuando tú le haces Así al pelo de Michael Ahí entiendes el largo Entonces le llegaban aquí ya Superman Sí Miren qué fresquecito está ahora Ahora sí Casi listo para la escuela Tenemos solo que llevarte Para que te hagan unos cortes Qué sé yo Algo aquí Buenísimo tú Ella me dijo Que se lo iba a hacer ayer No pensé que se lo iba a hacer De verdad Porque yo estaba desesperado Señores Él sufre muchísimo el calor Y no veía la hora De portarse el pelo La abuela se lo hice Parece que se lo costó bien Le lavaste el cabello Se lo lavó la abuela Y ahora sí No voy a tener excusa Para lavarlo Para lavarle el cabello Porque ahora sí Él se lava Shampoo, acondicionador Y está happy Ok mis sesoros Creo que con toda la muela Que les di No les voy a ganar más Hasta que no me vayan Salir con mis amiguitas Tal vez les muestre El outfit La pizza y eso Que le he dado una muela Tremenda, tremenda, tremenda Y eso que dije Son las 3 de la tarde ¿Qué les podré grabar? Toda la muela ya está Bueno por aquí Le estoy poniendo Un poquito de agua Para hacerle esta pasta A Michael Porque mi suegra Nos trajo lo que ella Cocinó el día de hoy Y le digo que es más fuerte Que ella Dice ustedes no van a comer Pero bueno Se lo comen en la noche Yo voy a salir con mis amiguitas Como les dije Entonces lo que voy a hacer Es calentárselo al señor privado Para que coma junto con Michael Aquí ella hizo carnecita ¿Ven? Bistecitos de carne Así con tomatitos Súper ricos En esta casa nada más Se come tomate ahora Están súper ricos Y por aquí tenemos El jugo de ragú Que siempre me preguntan Maipú ¿Qué cosas es el ragú? A veces cuando sienten Que lo digo Porque se me olvidó No sé si se lo he explicado En alguna ocasión Pero el ragú Es básicamente Un jugo de tomate Que se hace Con carne de res Molida Con picadillo Molido Picadillo de res Como diríamos los cubanos El cual lleva Una cocción Mis amores De un mínimo De cinco horas Por eso es que es tan rico Y tan Particular ¿No? De hacer Aquí es muy muy Famoso y muy conocido El ragú Se hacen muchas festividades Es lo que se le pone También a las lasañas Pero si es ese Es ragú Y se hace Mi suegra lo hace Espectacular señores Ese es el poquito Que ella nos mandó Porque ellos comieron Obviamente Y aquí debajo Está la pasta Del señor privado Y también nos mandó Entonces Estas son berenjenas Empanadas Y fritas Para que acompañe Con la carne Y pues esto Como segundo plato Y por aquí Entonces a Michael Lo voy a hacer También pasta Con un poquito de ragú Y también la carnecita Porque como les digo Hay para nosotros dos Porque Michael Esto sí almorzó En casa de mis suegueras Pero la mía Se la voy a dar a ver ahora Para que coman ellos dos Tranquilamente Y yo después voy a prepararme Y a vestirme señor Y por aquí les muestro Un poquito Lo que me voy a estar poniendo Que ya después Se los muestro Cuando esté vestida Porque el problema Es que nosotros Íbamos a ir Al típico restaurante Que vamos siempre Pero mis amiguitas Cambiaron de opinión Y nos vamos para un lido Que sería un pedazo de playa ¿No? Donde hay un restaurante Es muy bonito Creo que las llevé una vez Se los voy a mostrar De igual manera Y no sé si ponerme esto entonces Porque no sé Lo veo demasiado Como para ir a una A un restaurante en la playa Pero en la noche señores Está haciendo ya airecito Ya no es como que Se puede estar De mangas cortas Toda la noche No sé Vamos a ver Estoy indecisa Ya después les muestro Que me pongo Esto es completamente negro Pero lo quiero acompañar Con este cinto de Shane Que es así ¿No? Te quedaría con tres Con tres Tiritas doradas Y así como para Quitarle un poco el negro ¿No? Ya veo negra Esto negro Por lo menos dorado Se tiene que ver O la otra opción Es este body Que desde que me llegó Me lo quiero poner Y no me lo No me lo he podido poner Pero como es una tela Que sé que me va a dar calor Porque estas telas así Yo siento que me dan calor Siento que este Si me lo podría poner Porque aunque sea fresquecito Esta tela tan pesada No me va a hacer sentir tan mal Entonces tengo pensado Como segunda opción Esto Con un pantalón De mezclilla normal Y pues como zapato Aquí está la indecisión Estos me los compré Para el verano Pero miren Están nuevos Nunca Nunca me los puse Y ya es verano señores Se está yendo Los pedí en ASOS Y no sé Si quedan bien Con esto Pienso que no van a quedar Bien para nada Con esto Pero con un pantalón Y tal vez esto Ay no sé Yo tengo un enredo Pero me quiero poner Estos zapatos Me quiero poner esto Me quiero poner esto Con un pantalón No sé si les pasa lo mismo Porque no quiero irme Con vestido el día de hoy Tengo otro también De esto negro Pero no sé Es una tela muy muy pesada Y es de mangas corta Vamos a ver Cuando los dos me pongan Y miren Cuando llevo las trenzas Despeinadas Porque ya me toca Quitármelas mañana Porque me las hice en Marte Yo siempre las tengo por una semana Lo que hago es que me las peino Una hora antes Y me lo pongo un poquito De espuma O de laca O de pegamento Para las pelucas Gotubi Que es un gel Me lo pongo Me hago como que Flequito aquí delante Y me pongo esta cosa O duermo así O me lo pongo antes De irme a salir Y se mantiene Como que aplastadito Para que se mantengan Como que nuevecitas Por eso también me quiero Poner algo neutral Para no tener tantos colores Ya llevo este color En las trenzas Imagínense si me ponga Algo ya todo colorado Entonces sí Quiero algo neutro Neutro señores No sé ni que me voy a poner Anda yo con una indecisión tremenda Porque lo que más tengo es vestido O sea aquí estoy mirando Todos mis vestidos Y eso es lo que más tengo Pero ya me cansé He usado vestido Por todo el verano Y ustedes lo saben Entonces quiero ponerme Algo diferente Vamos a ver Aquí está señores También me quiero llevar esto Como carterita Porque nada más Tengo que echar mi teléfono Y boberías ¿no? Entonces también me quiero llevar Esto como carterita Pero ahora Esto tiene plateado Y esto es dorado Y ahí yo digo No va bien Pero después digo Es negro y blanco Pega Pero no pega con los zapatos Ay no sé señores Tengo una indecisión No sé ni que me voy a poner No sé Pero me gusta esta combinación De cartera y esto Tal vez a la cartera Porque ella se le quita ¿No ves? Se le quitan estos de aquí Le quito esto Y me la llevo así De mano Para que no tenga ese contraste De plateado y dorado Pero la cartera sí Siento que esta es la que me voy a llevar No me voy a llevar más ninguna Que no sea esta Pero tengo que ver ahora Con qué me la pongo ¿Te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿Así? ¿O esto con un pantalón? A ver, a ver ¿Esto con un pantalón? Sí Ok Vamos a ver después ¿Qué es un pantalón? Ok Pero siempre rosa Porque altrimenti No entra niente No, un pantalón rosa No papi No me puedo poner rosa Y rosa Eh, pero altrimenti Dice, te metí el nero Con rosa Significa que estoy andando A un cimitero Ok Entendí Entendí Le pedí un consejo a Michael Señores, ustedes vieron Dígale Michael, ¿qué te gusta más esto? Dice que le gusta más el body Dígale Me lo voy a poner con un pantalón Dice Sí, pero si el pantalón es rosado Sí Porque quiere que sea el color del body Dígale No papi Rosa y rosa No Dice Sí mami Porque si te pones eso Rosado Con un pantalón negro Vas a parecer que vas para un cementerio Dígale Entendí Entendí No te puedo preguntar Ay, vamos a poner Bueno señores Al final sí me puse los zapatos Y me fui por este otro de aquí Que es de mangas cortas Tiene esto blanco Y siento que Con los zapatos y la cartera Esa de ahí Me va a quedar mucho mejor Ahora estoy indecisa con el cinto Porque siento que no pega nada Dice mi esposo que queda bien Pero a mí Siento que no me gusta mucho No sé O así O del otro lado Tenía pensado ponerme Este otro cinto ¿Dónde está? Este de aquí tenía pensado ponerme Que queda con dos hebillas En la parte de adelante Pero es siempre negro el cinto Así me entienden Y queda con las dos hebillas Una aquí y una aquí Entonces no sé Estaba indecisa Porque sí que lleva un cinto Esto Pero ¿Qué cinto es? Que se debe entender El maquillaje Ahora me viro Se los muestro Bien sencillito Y pues ya me voy Así se va Su amigosa El día de hoy A festejar con sus amiguitas Que hace tiempo Que no lo hacían Ignoren todo el reguero Que hay detrás Es que Ya saben Ya saben cómo es Miren Es este labial de aquí Y ahora lo voy a meter en la cartera Para que un docoma Que se me quite Volverme la poner Y me hice simplemente un delineador Ahora me voy a poner una capa más de máscara de pestaña Ya nos vamos Al final me cambié el labial, señores Me puse un labial diferente Porque ese metálico No sé Me daba cosita Estoy bajando despacito, señores Porque estos zapatos son bien altos Pero yo no estoy acostumbrada Ya como que a este tiro Miren Aquí fue donde vinimos a comer Al mar, ¿eh? Les muestro un poquito De la playa de noche Aunque no se ve Nada Pero bueno Así se ve Y aquí estamos Todas nosotras I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being lied to You made this mess You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my head I just need to clear my head Clear my head I just need to clear my head ¿Quién estaba esperando? ¿Quién estaba esperando? Mírenme aquí Mírenme aquí Ese cosito ¿Quién me estaba esperando? Eh, cosita Eh, vamos 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 Que es tarde Es tarde Miren, miren Se mete de arriba Que quiere que lo acaricie Pero es tarde Ya ¿Qué? ¿Qué chismoso? ¿Qué? Estás mirando los chismes Y ya mañana Entonces estás cansado Ya ¿Qué pasa? Miren Ahora llega delante de la puerta Y no entra De noche No le gusta entrar a la casa No hay quien lo haga Entrar, señores No hay quien lo haga Estar dentro de noche ¿Verdad? Le gusta hacer guardia El guardián de la noche ¿Quién me va a quitarme Estos zapatos? Son súper altos Miren eso Son cuñas Pero son altos Entonces Uy Ya no estoy acostumbrada A estos zapatos Miren ¿Ven? No le gusta entrar Se le gusta quedarse afuera de noche Yeah Good Bueno, ya yo aquí en la zona Desmaquillaje Y terminadera del vlog Mis amores Ya Acabo de llegar Bueno, hace un ratito que llegué Estaba ahí Porque está mi suegro aquí Que estaba con el señor privado Hasta ahora Bueno, todavía están ahí Están ahí hablando ellos Un rato Se quedó ahí con mi esposo Mientras yo salía Michael está durmiendo Desde las 11 Dice mi esposo Con la maldad de dormir Hasta las 11 Qué manera de reírme Señores Con mis amiguitas Ellas son para gozar Para gozar Ahí tú O sea Te duele esto de aquí De tanto reír Súper cómico Fuimos a un nuevo restaurante Que bueno No es nuevo Sí Como restaurante Es nuevo para nosotros Pero a la playa Así que hemos ido Y creo que se los mostré En otra ocasión Que también fui con ellos Estaba bonito Muy bonito De verdad El restaurante también Y se come súper bien Aunque nada más comimos pizza Solo que no nos hacen La pizza con Nutella Que es como una ley De nosotros Ya es que vamos a comer pizza Pizza con Nutella Entonces lo que hicimos Fue que nos fuimos Para la heladería Que siempre les hablo La mejorcita Y para aquí A comernos un heladón Señores Qué va Qué va Mañana se empieza De nuevo la dieta Mañana lunes Porque de verdad que Desde ayer para hoy Bueno de verdad que Estos primeros 15 días De la dieta Han sido todo un desastre Y el 15 Lo tenemos que pesar Yo creo que en vez De bajar de peso Lo que ha aumentado De un kilo Dos kilos seguramente Vamos a ver el 15 Que nos dice Esta planchita Que estoy mirando aquí Pero nada mis amores Voy a despedir el vlog Ya del día de hoy aquí Espero que les haya gustado No fue mucho Lo que les grabé Les digo me levanté tarde Entonces como que No es mucho lo que Seguro con la habladuría Que les di Va a quedar laiquita Porque ya lo edite Y va como por 15 minutos De habladuría Entonces sí Va a quedar laiquita Pero no con mucho contenido Como saben Yo ahora no voy a dormir Yo ahora le voy a hacer Desmaquillarme Y tengo que poner A lavar la lavadora de platos Y ir allá abajo A la lavandería A sacar la ropa Que puse a lavar hoy Para venderla Porque si la dejo hasta mañana Como que después La saco Y tiene mal olor Entonces lo voy a hacer ahora Así me gusta Tener mi cara Desmaquillada Por completo O sea Por completo Para poder dormir En paz Y en tranquilidad Y un poquito De maquillaje Ahora sí Puedo despedir Este vlog Espero que les haya gustado Muchísimo el vlog Del día de hoy Que sé que no fue Tan movido Veo un mosquito Veo un mosquito Aquí en el baño Si tengo la raqueta Les voy a mostrar Les voy a mostrar Espérense Voy a buscar la raqueta Eh Miren Mirenla Aquí está la raqueta ¿Y dónde está Ahora el mosquito? Ay Dios mío Lo perdí de lista Miren que va Solo los vlogs De maipú Se pueden acabar De esta manera Ay No lo cogí Les tiré un raquetazo Pero no lo cogí Solo mis vlogs Se pueden acabar En estas locuras Aquí está Miren Ay No sé si sintieron El tac El mosquito ya Chicharrado Pero sí señores Esta es nuestra Fiel aliada Para cuando entra Un intruso Como este Que si va En el cuarto De Michael Pobrecito Me lo come Y si va En el cuarto De nosotros Igual nos come Y no nos ha dejado Mira Dios mío Qué estrés Entonces Esta es nuestra Mejor aliada Para esos Que se escapan Cuando uno abre Y cierra Las puertas Porque nosotros Tenemos mosquiteros En todas las ventanas Pero cuando abre Cierra A veces El portón Y eso Se escapa Siempre uno De otro Así es que nada Así termino El vlog del día de hoy Diciéndole adiós A un mosquito Yo te digo Que mis vlogs No pueden ser más locos Les mando muchos besitos Porque si no Seguimos aquí En la chachara A la una y media De la noche Y nos vemos En el vlog De mañana Señores Hay otro mosquito ¿Vieron? Había otro mosquito Había otro mosquito Yo no lo había visto Yo no veo bien Señores Ustedes lo saben Chao